Olvidarse la contraseña de una de nuestras cuentas va a quedar en el pasado, porque a partir de ahora nosotros vamos a ser nuestra propia clave. Desde una de las tarjetas de crédito más importantes del mundo, aseguran que usar escaneos del rostro y las huellas digitales es más seguro, ya que muchos clientes usan contraseñas demasiado fáciles de hackear con el objetivo de no olvidarlas. Según explicó la compañía, los usuarios que quieran pagar sus compras online con una selfie, tendrán que descargarse una aplicación especial a su smartphone, tablet o PC. Para asegurarse de que lo que está escaneando la cámara del dispositivo elegido no es una foto, el sistema le va a pedir a los clientes que guiñen un ojo. Por su parte, la autentificación de identidad a través de huellas digitales ya puede ser usada en smartphones como el iPhone 6 y el iPhone 6S. Como novedad, la compañía adelantó que ya se encuentra trabajando para implementar tecnologías que permitan identificar desde el latido del corazón de un cliente hasta su voz o iris ocular.